Bueno muchachos, continuamos en The Witcher 3, donde dejamos el episodio pasado en el que, bueno, estábamos hablando con ese tipo, buscando a Jennifer, estamos buscando a la hechicera, gente, nuestra compañera básicamente, es una amiga con ventaja. Eh, espérate, quiero ver algo antes de empezar, y hemos llegado a este pueblo, a Huerto Blanco me parece que se llama, pero antes, gente, tengo que ver algo. En el inventario, tengo la carta que quiero leer. Dice, libros y pergaminos, usa A y D para alternar entre libros y pergaminos no leídos, una vez los hayas leído, se añadirían al panel de libros del glosario. Ok. Querido amigo, me dice amigo, ¿saben? Soy un, también la friendzone. Disculpa por no preguntarte cómo te encuentras o cómo has estado durante estos últimos años, el tiempo escasea. Tengo noticias importantes, debemos vernos y pronto. Ve a Salguero, cerca de Huishima, y fuerza a los caballos. Aunque guardo con ilusión la reunión, no podré quedarme mucho, con ilusión o sin ella. Tu querida amiga, Jennifer. Posdata, todavía tengo el unicornio. Ok, carta leída ya. Entonces, se supone que se guarda ahora en el glosario, el cual está aquí. Tengo aquí los libros. Aquí, ¿ven? En este panel puedes examinar el contenido de todos los libros y pergaminos que has encontrado. Aunque vendas uno de ellos más tarde, su contenido seguirá estando disponible aquí. Eso está muy bien. En la parte izquierda puedes seleccionar los libros, pergaminos y cartas. Su contenido se mostrará en el centro de la derecha. Bueno, aquí tenemos los libros, temas de artesanía. Tenemos personajes que vimos antes. ¿Tenemos un personaje nuevo? No. Bueno, ya los hemos visto ya. Vamos a hablar con el tipo este. Para ganarle en las cartas. Mira, mira, me estaba esperando. Sí, 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 sí. Reparte, reparte. Te voy a reventar, chiquita. Explica las reglas primero, pero... Con placer. Es lo simple como caer de un log. ¿Quieres comenzar el tutorial? Sí. Bienvenido al Gint. El Gint es un antiguo juego de cartas enano que simula el enfrentamiento de dos ejércitos. Los jugadores son generales y las cartas son sus fuerzas. Tú empiezas. Mano inicial. Para empezar, roba 10 cartas. Esta será tu mano para el resto de la partida. No podrás robar más cartas, así que úsalas bien. Ok. Fuerza de la unidad. Es la que está arribita, ¿no? Arribita a la izquierda. Fuerza de la carta de unidad. Esta es la carta de unidad. El número de la izquierda superior le indica su fuerza. Cuando se pone en el campo de batalla, este valor se suma a la fuerza total del jugador que la puso. Este es el ícono de la fila de combate. Este ícono indica la fila del campo de batalla en la que se puede jugar la carta. Hay algunas que se pueden jugar adelante, otras al medio y otras atrás, como es el caso de esta de asedio. Obelidad, carta especial de la carta de unidad. Algunas cartas tienen habilidades especiales. Algunas cartas de unidad, perdón. Tienes habilidades especiales. La habilidad especial de este experto de asedios, en asedios, Kaedweni, se llama aumento de moral. Que otorga más uno a la fuerza a todas las unidades de la misma fila. O sea, a todos los asedios. A todos los demás asedios. Cartas de clima. Las cartas de clima son un tipo de carta especial. Estas cartas reducen la fuerza de todas las cartas de un tipo determinado que esté en el campo de batalla. Incluida las tuyas. O sea que, esta dice, por ejemplo, cambie la fuerza de todas las cartas de combate cuerpo a cuerpo de ambos jugadores en uno. Ok, o sea que le reduzco la fuerza en uno. Gane el jugador que tiene más fuerza, me parece. Al principio de cada partida, selecciona dos cartas como máximo para descartarlas y volver a robar. Pero dejemos esto para más adelante y empecemos a jugar. Ok, aquí tengo mis diez cartas entonces. Aquí está el campo de batalla. Este es tu lado. Este es el lado del rival. Durante cada turno, un jugador puede poner una carta en el campo de batalla o pasar. En cada braja hay un líder. El líder otorga una habilidad especial. Que sería, este es el líder mío y este es el líder de él. Que solo se puede usar una vez durante la batalla. Pulsa X para activar la habilidad especial cuando quieras. Pulsa Enter para seleccionar una carta de tu mano. Pulsa Enter otra vez para colocar en el campo de batalla. Ok, me toca. Entonces, la habilidad especial de este tipo. La habilidad especial de este es elige una carta de niebla impenetrable en tu baraja y juega la de inmediato. Niebla impenetrable. No, 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 no. La jugué, ¿no? Soy estúpido. Ocupé niebla impenetrable. Es una mierda, gente. A ver, aquí les voy a mostrar. Fuerza total. Dice, el número de la izquierda que está junto al icono muestra la fuerza total actual de las unidades. El número de la derecha muestra la fuerza total de esa fila. Ambos jugadores se actualizan. Ambos valores se actualizan en cuanto se juega una carta. Al final de cada ronda, gana el jugador que tenga un valor de fuerza superior. Entonces, todas las cartas que ponga aquí, por ejemplo, en la espada, van a sumar la fuerza aquí. Todas las que tengan el arco van a sumar la fuerza aquí. Y todas las que tengan el asedio van a sumar la fuerza aquí. Y la suma de estas tres va a ser mi fuerza total. Y el que tiene más fuerza total, gana. He ocupado la carta de casualidad, gente. Que ha hecho que todas las armas de rango, o sea, del arquito, sean de uno. O sea, cada carta que yo ponga acá va a tener solamente uno de fuerza. Aunque tenga un millón, ¿saben? Durante el turno puedes pasar si mantienes pulsado espacio. Si pasas, no podrás jugar más cartas durante esa ronda. Tu rival podrá seguir jugando cartas hasta que pase también. Deberías pasar cuando confíes en que ganarás. Con las unidades que ya tienes en juego. O para dejar ganar al rival y guardar tus cartas para la ronda siguiente. Ok. Puedo dejar ganar al rival entonces para mejorar mi estrategia. Una ronda acaba cuando los dos jugadores han pasado. Después los jugadores componen la fuerza total de sus unidades para terminar el ganador. Todas las cartas del campo de batalla se descartan y la fuerza de ambos jugadores se reinicia a cero. Ok. La he cagado, gente. Porque este va a tener fuerza de uno. Este también, este también, ¿saben? Que son mis cartas buenas. Vamos a poner este aquí. Ok, va a tener uno también. Buah, este tiene seis, ¿saben? Voy a poner este aquí. Tres. A ver. Estas, ¿qué hacen? Estas hacen que cambien la fuerza de todas las... De asedio de ambos jugadores a uno. No quiero cambiarla de asedio. Cuerpo a cuerpo. Me interesa cuerpo a cuerpo. Que los de cuerpo a cuerpo tengan uno. Aumenta la unidad de la fila salvación. Voy a poner este. Experto en asedio. A ver si tengo nueve. Si pone otra acá. Perfecto. Puso una ahí. Así que yo ahora voy a poner esto. Para ponerlas... La pongo aquí. Para que estos tengan uno de fuerza. Entonces tiene cuatro. Uf, puso cinco ahí. Va a tener... Uno. Creo que puedo pasar. Pasamos. Le toca al rival. Tiene que poner una carta de coste cuatro. Uf, puso una carta de coste cuatro por acá. Así que tiene uno. Ah, no. Va a seguir. Ay, no. Me ganó. Ah, no, 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 no. Mira, mira. Puso un montón de cartas, vieja. Para empate. Pero perdí. Perdí gente porque... Él... Eh... Su habilidad... Eh... Su habilidad de... Porque hay clases. Las cartas tienen clases. Y la habilidad de esta clase es que cuando empaten... Él gana, ¿saben? Dice, el jugador que pierde una ronda también perderá una gema vital. Aquí yo he perdido una vida. La partida acaba cuando un jugador haya perdido ambas gemas vitales. Pero ocupó un montón de cartas, eh. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya no tiene cartas. En teoría... Dice, activada. Eh, Nifer gana. ¿Ven? Por eso. Pero ya no tiene cartas, o sea... Puso eso ahí. Ok. Yo voy a poner una carta pequeñita. Esta. Aquí. Y ya no tiene cartas, él. Ha pasado, ¿ven? Entonces yo ahora paso. Él tuvo que haber dejado... Haber pasado nomás y haber perdido esa ronda. Porque... Gastó todas sus cartas. Entonces yo ahora gano. ¿Ven? Y ya gané ya. Porque él no tiene cartas. El norte robó una carta extra. Miren. ¿Ven? Robó una carta extra. Porque mi habilidad es que cada ronda robó una carta extra, me parece. Voy a poner esta aquí. Y él pasa... Es que no tiene cartas, o sea, no tiene cartas. Voy a hacerlo mierda. ¡Veinticuatro! Toma. Gané. Easy, bici. Es que no puedes gastar tus diez cartas de una o si no, estás fuera. Victoria. No es una deshonra pasar y dejar que el rival gane una ronda. ¿Ven? Él lo que le decía. A veces es mejor reservar cartas para más adelante. En cada baraja también hay héroes. Los héroes son cartas valiosas e inmunes a los efectos de las cartas especiales. Estas cartas poderosas pueden decantar una batalla. Consigue cartas más poderosas cumpliendo ciertas misiones o comprándoselas a vendedores. Ok. La ronda uno, empate, pero me ganó él. La ronda dos le gané y la ronda tres, full, le hice mierda. Bueno. Bueno. Tienes un knack para este juego. Si te encuentras en Oxenfurt y quieres jugar a un verdadero maestro, pregues a Stefan. Un simple inkeep de trade, pero un verdadero maestro cuando se trata de Gwent. Recuerdo eso. Gracias. Ok. Voy a hacer algo. Tienes una nueva carta de Ginz. Si quieres verla ahora en uno del juego y entras en el panel de acá. Ok, a ver. Una guía milagrosa de Ginz. El tomo que tienes en tu mano es encargado de su excelencia, el duque de Birria. Se usa de magia arcana para mostrarte cartas de Ginz que faltan en tu colección. Solo hay que abrirlo, repetir para uno mismo una partida de Ginz y aparecerá lo siguiente. Ok. Salen las cartas que tengo, ¿saben? Me parece. Número de cartas que puedes ganar a jugadores de escaso, renombro de habilidad, 47. Ok. Entonces aquí con el H puedo ver mi baraja. Dice, bienvenido al creador de barajas de Ginz. Los jugadores de Ginz usan barajas Wint personalizada para... Perdón, personalizada. Utiliza este panel para administrar las barajas. Aquí sale la facción. Puedes crear una baraja para cada una de las cuatro facciones. Nilfgaard, Reinos del Norte, que es el mazo que yo tenía recién. Monstruos o Scotia Tile. Uno y tres para cambiar de facción. Cada facción cuenta con cartas únicas que fomentan distintos estilos de juego. Además, cada facción cuenta con una ventaja de facción. Nilfgaard gana las rondas que acaban en empate. Que era la baraja que él tenía. Reinos del Norte dice, proporciona una carta adicional después de cada ronda victoriosa. Ah, por eso robamos una carta, claro. Cuando ganamos solamente. Scotia Tile decide quién empieza la batalla. Y Monstruos dice, mantiene una carta de unidad al azar en el campo de batalla después de cada ronda. Ok. Cartas de líder. Dice, en cada baraja hay un líder. Pulsa X para ver los líderes disponibles de la facción que estés observando. Aquí tengo al líder este. Dice, elige una carta de niebla. Que esa es la habilidad, o sea, la carta de niebla que jugamos sin querer. Pulsa Enter para elegir la carta de líder destacada. Cada líder cuenta con una habilidad única que podrás usar para decantar la batalla a tu favor. Las cartas de líder que no poseas estarán bloqueadas. Estarán disponibles en cuanto a las. Te hagas con ellas. Todas las cartas que poseas. Tu colección dice, todas las cartas que poseas y se pueden usar con esta facción aparecen aquí. Las cartas presentes en la baraja de esta facción aparecen aquí. La baraja debe tener mínimo 22 cartas de unidad. También debe contar con un máximo de 10 cartas especiales. En la baraja puedes incluir más de 22 cartas de unidad. Pero recuerda que si lo haces se reducirán las probabilidades de robar las cartas más poderosas. Y aquí sale el esfuerzo total de mi unidad. A tu baraja le faltan dos cartas de unidad como indica el número rojo. Dos cartas de unidad, no será una. Vamos a meter a esta. Pulsa escape para salir del creador de barajas. Antes de comenzar una partida desde el creador de barajas, pulsa espacio para empezar a jugar o escape para salir y abandonar la partida. Vamos listo, no voy a meter estas dos, que son caquita. Dos y uno, ¿saben? Tampoco no tienen habilidades especiales, así que no. Lo que sí voy a hacer, gente, voy a comprar las cartas a esta tipa. A ver, ¿me alcanzará? Son 50, 60, 70, 80, 90, 140, 160. Me alcanza. Vamos a comprarle esta unidad. Dice, fuerza de cada unidad, 8. Vamos a comprarle todas. ¿Por qué no? Entonces, ahora... Eh, tengo que comer, por cierto. Y, si yo hago acá... Estas son las cartas que compré, ¿saben? De Reinos del Norte. Aquí tengo alguna de Scott y Atahel. No me alcanzan. Así que, bueno, vamos a meter esta carta especial, supongo. Que son estas. ¿Qué dice? Intercámbiala por una carta en el campo de batalla para devolverla a tu mano. Vamos a meterla. O sea, tengo 9 de 10. ¿Y qué más puedo meter? Estas son unidades. Quizás me conviene cambiarlas por otro, ¿no? Aquí. Este. Esta mano significa... Dice, colócala junto a una carta en el mismo nombre para duplicar la fuerza de ambas. O sea, necesito tener estas dos. Necesito meter esta. Sí o sí. Eh, pero ¿dónde está? Ah, dice que tengo 3. Ah, mira, tengo 3. Aquí sale, sale la cantidad que tengo. De estas tengo 2. De estas tengo una. Bueno, pero es que la verdad tampoco igual. A ver, del arquero tengo esta, ¿cierto? Y esta igual dice eso. Tengo otra de estas, no. Pero tengo una 5. Voy a sacar a este. Y voy a meter a este. Catapulta 8. Esto está bastante bien. Y tengo otra de estas, no. Pero voy a meterla. Y voy a sacar a... Este, ¿qué dice? Elige una carta de un montón de... Elige una carta de un montón de descartes. Y Juala de Mediatón. No puede ser una carta de oro. Una carta especial. Voy a poner esta que tiene 6. Voy a sacarla. Y voy a dejar la que tiene 8, ¿saben? Y... 4. Bueno, está bien eso. Vamos a sacar una carta. Cartas de héroes. No tengo ninguna carta de oro, ¿saben? Estas son las cartas de clima. Y estas son las cartas especiales. Las cartas especiales vienen incluidas las de clima. O sea, aquí tengo estas 4. Aquí tengo estas 4. Más esta. Debería mostrarme solamente esta, la verdad. No las de clima. Pero bueno. Voy a dejarlo así, gente. Tengo una carta de unidad más, pero da igual. Está bien. Ya. Tengo una baraja poderosa. Vamos a seguir recopilando información, gente. Tengo una mujer. Ufff... Como a todos. No como a todos. Y no solo a cualquier mujer. Mi mente huele de lilac y tablas. Tres en blanco y blanco. Hm. ¿2 schnapps? Vale, tomaré un trago, no me apetece, vayamos al grano. Tomaré un trago. Bien, me haré un drink. Déjame cortarme al coche, si la has visto o no. Yennefer O'Wengerberg. Nunca mencioné su nombre, pero la describiste perfectamente. Una vez que oigo algo, nunca me olvido. Ven, ayudame. ¿Qué haces? ¿Quién eres? Un vagrant. He ido a Rodin, a tu servicio. ¿Vagrant? ¿Tienes una profesión ahora? Ah, una vez una merchante de miras. La gente maldita me llamaba Mastro Mirro, o el hombre de glas. Mote es nombre. El nombre de Señor Espejo, o el hombre de cristal. ¿De qué conoces a Yennefer? ¿Cómo sabes a Yennefer? Qué pregunta. El balad de Dandelion, por supuesto. La única manera de que una merchante humilde, mi hermosa, me apetece a los espacios. Al menos, eso es. Él es tan feliz como soy. Y se encuentra en un hermoso muy paciente. Es un hermoso de Rivia, el hermoso de Blaviken. ¿Me conoces? ¿Sabes quién soy? ¿Me reconoces de los baladas de Dandelion? A tu salud. ¿Dónde estás, Yennefer? ¿Has visto, Yennefer? Mis disculpas, pero tengo que preguntar. ¿Es sobre amor? ¿Esto es por amor? ¿Pero qué te importa? O sea, claro que es por amor. Es que no es asunto tuyo. Ninguno de tu negocio. Sí, como vaguante, no merezco ninguna explicación. ¿Qué sabes? Dime. Antes de que aparezca, nunca me ocurrió que eso hubiera sido Yennefer. ¿Quién hubiera pensado? ¡Vamos al punto! Y el elfgaardiano de la garrison local ¿Dónde? ¿Dónde? En el campo. Ella se rodeó en allí. En la noche, negro y blanco, blanco y blanco, y... Sí. Ah, no. En un intercambio de la garrisona y volvió. ¿Dónde está? No soy omnisciente. Pregue de la garrisona. Gracias. Nosotros hombres de la calle deben estar juntos. Quizás algún día estaré en problemas y estarás cerca de la helada. Ese es un margen. LILAS Y ROSELA ¿Preguntan los Nilfgaardianos sobre Yennefer? Misión actualizada. LILAS Y ROSELA Preguntan a los Nilfgaardianos sobre Yennefer. Ay, no. ¿Están bebiendo? Así que no. ¡Preguntan a los Nilfgaardianos sobre Yennefer. Condicen ahora y no. Ah, no! ¿Están bebiendo? Tres contra uno, vaya que valientes, no me quedaré mucho, déjame. Esto lo puedo persuadir a alguien, ¿no? No he hecho nada para ti, así que calma. Claro que no, 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 no he hecho nada. Los huesos están trabajando en la hermana de la hermana. ¡Lle! ¡Oh no! ¡Vamos, vengan, chico! Toma, un golpe fuerte. ¡Oh, Dios mío, ese cuchillo, ese rodillazo ahí! ¡Venga, venga, venga, vengame! ¡Toma! 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 Las partidas se guardan automáticamente al llegar a ciertos puntos de la historia. No obstante, acuérdate de guardar a menudo tus progresos de manera manual, ya que el mundo rebosa depredadores, bestias sanguinarias, bandidos e innumerables peligros. Ah, mira, puedo saquear esto. Polvo de alquimista. Piel vieja de cabra. Este tipo no me hizo nada. Bueno, a ver. Tengo que ir... Allá. Lo, tengo que irme a la verga, eh. Antes vamos a ver las misiones que hay aquí. Para allá, ¿no? Sí. Bueno, aquí puedo recoger cositas. Es que puedo recoger cositas todo el rato. Miente de león. Tablón de anuncios. Aquí está. Ayer ha aprendido por las malas que ha de estar atento a lo que le rodea, porque nunca se sabe cuando encontrar algo o alguien interesante. Una doncella en apuros, un mercader que vende género peculiar. O una madriguera de monstruos. Estos lugares aparecen en el mapa con estos iconos. Con estos iconos. Están hablándonos. Y ahí salen los iconos. Cubil de monstruos. En fin. Lugar de poder, almero, herrero, herborista, alquimista, al cubil de monstruos, mesa de representación de armaduras, piedras de afilar. Ok. Aquí tengo las cosas. Vamos a recoger todo esto. Puntos de interés. Hay muchos focos de interés en los frondosos bosques y neblinosos ciénagas del mundo. Cada vez que veas un tablón de anuncios, aparecerán marcadores con signos de interrogación en el minimado para indicar lugares que podrían resultar interesantes. Ve a ellos para desentrañar los secretos que ocultan. Hay muchos lugares interesantes en las inmediaciones. Para ver qué hay en la zona, vea el mapa del mundo con retroceso. Eh, contrato. Ahí está. Buena gente, sé que estamos en guerra. Hay bastante... ¿Dónde estás, hermano? Bueno, aquí son los contratos. Actualización de misiones. Cuando se actualice una de las misiones, aparecerá una notificación en la parte izquierda de la pantalla. Si no estás siguiendo la misión actualizada, puedes pulsar V para empezar a seguirla. No me interesa todavía. El diablo del pozo. Desaparecido en combate. Eh, bueno, aquí está el mapa del mundo. Dice, cada work importante que descubras aparecerá indicado en el mapa del mundo. Pulsar tabulador para saltar hasta el objetivo actual. Mantén clic y mueve el ratón para desplazar el mapa. El objetivo actual aparece marcado con esa cosa. Las misiones disponibles están marcadas con el signo de exclamación. Aquí puedes ver los objetivos de la misión en el seguimiento actual. En el caso de ver varios objetivos, puedes alternar entre ellos pulsando V. Aquí se muestra un minimapa con una vista general de la región. Usa Z para aumentar o reducir el tamaño. Bueno, ok. Ya, entonces. Me gustaría el... Quiero saber el... La misión. El... ¿Cómo se llama? El método abrigado. Jota, ok. Entonces aquí tengo las misiones secundarias. Que son desaparición en combate. Y coleccione las todas. Bueno, esta es la de las cartas. Compré esta en la colección de cartas. O sea, vengo para rato con esa. Y esta es el diablo del pozo. Pregunta a Odolan por el contrato. Ok, estos son contratos de brujo. Estas son misiones secundarias. Y esta es la misión principal. Vamos a hacer la que está primero siempre. Pero antes vamos a hablar con este man. Mira, puedo sacar estas cosas. No me retan, ¿no? No me llama la atención. Me apague no. ¿Qué ha sucedido aquí? Oh, tengo un poco caliente la noche. Así que he puesto el fuego a mi forja. Tengo un poco raro. He rojado algunos pechados. ¿Qué piensas que sucedió, maldito? Unos malditos me han puesto al aire en mi... Mi laboratorio. He perdido todo. ¡Todo! Me dejo idiota. No me insultes. Lo siento. No me insultes. O sea, no me insultes. Easy on the insults. I could add to your misfortune. A misfortune. Suspects. Encreate tu pirómena. Encontrar tu pirómeno. Adiós. Encontrar Dubyro Mano. Puedo encontrar a tu arsonista, si no estés dispuesto a pagar. Ah, no tengo mucho más, pero te daré todo si me traes ese arsonista, para que él llegue lo que merece. La noche del fuego, escuché un movimiento en mi habitación. He ido a ver si puedo encontrar cualquier tránsito. No he encontrado nada. Pero entonces no tengo cateos nunca. Buena suerte. Esta es la misión que tengo, a ver. Otra vez dice, puedes colocar en el mapa tus propios marcadores, para ello mueve el cursor hasta la ubicación y pulsa el botón derecho. Para colocar marcadores especiales mantén el botón derecho, suéltalo y usa el mouse para seleccionar el tipo de marcador que quieras. Confirma la selección pulsando clic. Puedes colocar únicamente un marcador normal a la vez, pero hasta un máximo de 10 marcadores especiales. O sea que puedo poner un marcador así para ir para allá. O puedo poner un marcador de monstruos, esto no sé lo que es y eso tampoco. Esto es como de alerta, ¿no? O de información. Esto de, no sé, algún lugar y esto de que hay un monstruo peligroso. Pero bueno. Dios mío. Cada vez que entra el mapa me enseña algo nuevo, de verdad. Para cambiar el filtro activo, haz clic con clic en las flechas. También puedes activar o desactivar iconos específicos dentro de cada filtro. Para ello selecciona un tipo de icono usando el mouse y pulsa clic. Cuando selecciones uno de los tipos de icono puedes entrar la vista del mapa en cada una de las ubicaciones descubiertas de ese tipo. Para ello haz clic en la flecha que hay al lado del icono. Ok. Aquí, ¿saben? Pim. Lugar desconocido, lugar desconocido, lugar desconocido, lugar desconocido, en fin. Aquí estoy yo. Aquí puedo ver los general, las misiones, la exploración, mercaderes, todo. Vamos a poner todo nomás. Todo. En general. Exploración. Voy a dejarlo en todo. Pero me interesan las misiones. A ver. Desde el brujo se enteró de que el campesino buscaba a su hermano. Que se habría ido. A ver. Esta. ¿Dónde está? Buah, está lejos. Está aquí, ¿saben? No. Esta, a ver. Voy a hacer las misiones más cercanas, básicamente. Buah, esta está al lado mío. Esta voy a hacer. Porque la otra, la del contrato de brujo, está donde está, a ver. Igual está cerca, pero... Pero me quedo con la... Va. Me quedo con la del... La del piromano. Ya. Se utiliza tus sentidos de brujo para buscar pruebas sobre el piromano de la forja. Punto de interés. El mundo está lleno de... Interés repleto de peligros. Sobre estos sitios aparecen identificados, pero... Ya lo vi eso. Bueno, aquí tengo que... Ver cosas. En cuanto hayas explorado... Un lugar, su icono en el minimap va a aparecerá en gris. Espera otra vez. Los maestros de una tinderbox. El arsionista debe haber esclado su torch de aquí, la pavoz de en la forja... Luego se fue a la orcad de... Ok, encontramos más o menos donde empezó todo el del pirómano. Vamos a seguir. Se puso a tomar y a mear. Eh, una vaguita. Se puso sus zapatos y se fue en el agua. Probablemente quería cubrir su tráil. Se puso sus zapatos y se fue en el agua. Se puso sus zapatos y se fue en el agua. Se puso su tráil. Mira que hay algo. Peña de pescar, de pescar. Orens. Fuerza mayos para nadar deprisa. Fuerza C para bucear. Oh, mira tú. Nice. Qué guapo, eh. Preta atención al oxígeno que te queda. Ok. Dios mío, y el agua le cae. Uf. Ya. Tengo que buscar esta cosa. Eh, una gallina. Oh, gallinita, hija. Eh, pero mira, puedo... Puedo sacar los muslos de pollo, ¿no? Para comer. Acá hay un niño jugando. Oh, lo siento. Soy un desconocido, ¿verdad? Eh, mira, acá sigue. Dejante. Sumergidos. Sumergidos. Perdió las botas. Una herida. Las huellas vuelven a la aldea. Lo siento, niño, le boté el arco Eh, mira, este es el tipo que salvamos antes Es el mercader A mitad de precio, mira, a ver qué tienes Hmm, estas cosas, pero necesito un nivel más alto, necesito un nivel 4 Esto es para que el caballo no se asuste con tanta facilidad Para que no se canse con tanta facilidad Y para poder llevar más objetos Pero me falta dinero Esto se puede vender Se puede vender a los mercaderos a montar para comprar Ok Ya lo he leído, voy a vender esto Eh, ¿y esto? Imagina arrancada, trato de grifo, fórmula de química Oh, 91 Voy a comprárselo Nuevo desgrama de artesanía Le vendo esto también Y eso es el diagrama de artesanía Página arrancada, trato de grifo Nueva fórmula alquímica, esta otra Alquímica Alquímica Aquí, ¿no? Saqué algo de estos El trato de ir fue esta, fue la que saqué Al subir daño solamente le sienta el daño Hasta cierto límite durante el resto del combate Mira tú, que interesante Ok Sigamos Norteño ¿Puedo sacar cosas aquí? Saquear Los guardias no toleran los robos, ten cuidado Ok, estás a punto de robar algo a la vista de los guardias Podrían acabar Cogerlo todo Cerrar No, no, no No, no quiero robarlo nada Tranqui, tranqui, tranqui Ah, entonces no puedo robar estas cosas No, no, tranqui, tranqui Ah, me está viendo todo el rato, bro Deja de verme Bueno, puedo saquear así, gente Ah Estos son los hongos, sí, lógicamente Aquí puedo saquear cosas, ¿no? Sí Botella de agua Cerveza Tengo muchas cosas aquí Recogemos todo, lógicamente Saqueamos, saqueamos, saqueamos Frutilla Muñeco de magia negra What the fuck Aquí está el tipo Droner, clavar Tiene que ser él Nuestra maldita ¿Se caer en un droner? What the fuck do you care Whoa Our arsonist's a charmer, too Come on Smith wants to talk to you I ought to talk to a non-human Sons of bitches all And dwarves are the worst Greedy little magpies Do anything but gold, they will They forge the blades the black ones put to our throats Am I not right? Listen, we can work this out man to man I give you gold, you don't turn me in My mom died a while back and I sold her tools I've spent some But what's left is yours ¿Me estás chantajeando? Me estás chantajeando, gente ¿Qué hago? De eso nada, te vienes conmigo ¿Vale? Pero no más incendios Ah, vente conmigo No me chantajees Magpies y Dwarves pueden ser malditos Pero no soy yo No puedo comprarme Y lloraré a tu f***ing mug a un polvo No puedo hacer esto también Así que bien Scout al pirómano hasta el herrero Vamos, bro De mal, pero va a tardar años, ¿no? En llegar A ver si voy rápido no más A ver si voy rápido no más Ahí sí, voy rápido ¿Esto es lo que me pagas? No tengo suficiente Eh, soldado Un minuto de tu tiempo, por favor No, Willis No, Willis, I beg you I-I-I-I was drunk I-I-I-I was drunk Didn't know what I was doing I've told you, Master Willis We will help you rebuild Once reinforcements come The supplies have been ordered Not what this is about, mate This here is the arsonist A witcher found him The forge was important to the garrison Destroying it was sabotage No trial needed Here Just a tree I-I-I-I Se fue a la perk Ahora sí se van, ahora sí te van a, ahora, ahora sí que van a quererte los aldeanos, un castigo muy duro Un castigo muy duro Oh, she's punishment goes But deserved You know, I hated the black ones at first, like everybody else did Now I'm thinking they might just bring order to this place Teach these lay about some manners But enough about that You reward Ah, I managed to save some things from the fire Anvil still holds, so I'm sure I can bang something out on it You need anything? Let me know Give you a good price Que guapo, misión cumplida Que guapo, misión cumplida 40 de experiencia 40 de experiencia Enseñame la canción y necesito que me fabriques algo Mira, vende cosas este man Show me lo que tienes Uh Diagrama de pantalones de rastreador Son de granos para fabricar cosas, ¿no? Y aquí son materiales Amatista Diamante Wow No tengo mucho dinero así que paso de momento Artesanía Reparar ¿Puedo reparar algo? Voy a reparar Reparar objetos equipados todos Sí, listo Easy peasy Eliminar mejor a desmontar Hmm Esto me da madera y cordel Esto me da restos de cuero, esto me da restos de cuero, esto me da fibra y hilo Ok Puedo desmontar cosas para Dice Artesanía Crear objetos A la izquierda de la pantalla está la lista de los diagramas que posees Ok, que es uno de los también que les compré al mercado antes que salvamos Haz clic aquí para seleccionar los diagramas y cambiar de categoría A la derecha de la pantalla está la descripción del objeto seleccionado En el centro de la pantalla aparecen los componentes necesarios para crear el objeto Los artesanos también tienen que comer, para que elaboren un objeto Tendrás que pagar sus honorarios Para que elaboren un objeto tendrás que pagar sus honorarios Si tienes dinero necesario pulsa enter para crear el diagrama seleccionado Ok, abajito sale el precio Tienes que encontrar al artesano adecuado, armero, herrero, etc. Según el tipo de objeto que quieras crear y con suficiente habilidad para crear un objeto de la calidad precisa Hay objetos que se pueden desmontar para obtener nuevos componentes de artesanía Para ello ve al artesano y usa el panel desmontar Ok Crear componentes Si un artesano tiene un componente que te falta, puedes comprarlo de inmediato Selecciona el objeto y pulsa clic, o sea clic derecho Ok, entonces si quiero hacer por ejemplo un lingote de hierro Me necesito dos minerales de hierro y los puedo comprar por cuatro cada uno Con el clic derecho, ok Coraza, puedo hacer esta nomás pero Uff Necesito 63, 16 Buah, que necesito mucho dinero para esto, eh No la puedo hacer Bueno, pero esa coraza está buena Pero bueno, ya entendí como funciona el armero y eso Esto supongo que es lo mismo, necesito que me fabriques algo Si, es lo mismo Es la artesanía, simplemente es otra pestaña nomás Bueno Perfecto Hey, esto Usa piedras de afilar especiales para mejorar temporalmente tus armas, así obtendrás una bonificación al daño que causan las armas Ok La usamos y ahí sale Sale el buffo, saben, arribita Entonces yo con el 1 Saco mi espada de acero Y con el 2 saco mi espada de plata Y con la C en fondo Ok Eh Eh Listo Este man Encuentra a Dune Wildenberg Este está cerca o no A ver No, está lejos, está lejos, está lejos, está lejos, gente Eh Contrato de brujo este Dice 2, ¿qué significa ese 2? El nivel necesario o algo así o no Pregunta a Odolan por el contrato En un huerto blanco sucedió que Yela le encontró un anuncio que había publicado un tal Odolan Que residía en la aldea El hombre buscaba a alguien que acabara con el monstruo que rondea por el viejo pozo, lo cual requería un profesional Este es un trabajo típico de los brujos donde los haya, así que Yela decidió hablar con el hombre Ok, vamos a A ir a esa, ahí está, está cerquita, así que vamos para allá Que guapo hermano Para hacer que tu caballo venga a ti, pulsa X Nah, me da igual Por qué le tira escupe Y a men, ojo de cuervo Que guapo Hola niñito A ver Podré sacar cosas acá Uh, orens Le robo, le robo, le robo Venagre Uh, plata, resina, kit de reparación de armaduras de novato Le robo todo eso Y el kit de reparación, ¿qué es lo que es? Herramientas de al menos, se usan para reparar las maduras Ok Y esto Mejora, colócal en un hueco vacío de un elemento de equipo para mejorar sus características ¿Qué? Eh Colócal en un hueco vacío de un elemento de equipo No un hueco vacío Supongo que algunos tienen huecos, ¿no? No lo sé Pero bueno Se intercambia por coronas con el banco Ah, esta es una moneda distinta Creo, ¿no? No es lo mismo que esto Porque esto lo intercambio por coronas Estas son las coronas Estos son orens En el banco Esmeralda y carbón No me está viendo así que puedo hacerlo, ¿no? Oh, está durmiendo ¿Y esto puedo saquear? Sí, no me dijo nada Sí, no me dijo nada Creo que los guardias nada más no me tienen que ver No lo sé, gente Lo voy a... Ah, en algún momento la cagaréis, sabré Este es Sodolan No me dijo 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 Lo siento ahora mismo, no puedo decir Describe el fantasma ¿Qué es esto? Describe esto para mí. Bueno, es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Qué es lo que se ve? Se ve como una mujer, pero fresca de la cruz. Se ve un vestido de ropa, todo rango, la piel flaca en sus huesos, y la howla como se está sufriendo. Alguna espalda, o quizás un alb. Si no te wallopo, Master. Si no te cuidas de ella, va a matar a mi hija. Me siento por ti, pero este es mi trabajo, así que hablamos de mi pagina. Algo que no está correcto con la caja. Dice regatear. Dice, para regatear y pedir una recompensa más alta, elige la cantidad usando el mouse y elige el click para confirmarla. Si la otra persona acepta tu oferta, llegaréis a un acuerdo. Si la propuesta es excesiva, la otra parte se enfadará. Si te pasas, se romperán las negociaciones. En mi vida he visto a alguien que se aproxima de eso. Oh... Eso se termina, entonces. Ok, 25. En vez de 20, 25. Está bien. Te ayudaré. Me regaría, ¿saben? Jeje. Bien. Me ayudaré. ¿Dónde está este well? En Havel. Un asentamiento en las alturas. Se abandona ahora. No hay nadie aventura allí, por lo tanto de que el Espíritu está pasando. Llega. Por favor. Ya. Vamos a ver. ¿Dónde está? Está aquí. Y esto... Está más lejos. Prefiero ir acá primero. Vamos al contrato. ¿Está muy cerca? ¿No hay nada así cerca? No. Vamos ahora. ¡Cámonos! 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 Qué bonito, hermano. Ok, aquí tengo un viaje... ¡Oh, shit! Acá tengo un viaje rápido, eh. Para viajar a un destino, usa el mouse para acelerar un punto marcado con ese cartel y luego a doble clic sobre él. Ok, al de abandonado. Uf, aquí está esta vaina, eh. Le pongo el escudo. Cuando tu vigor se busca cero, no podrás sprintar hasta que he recogido ingredientes setas. Es extraño, no me ataca. Wow, me quedé muy cerca. Leí la entrada de las damas... ¡Oh, shit! Bueno, la espada de plata, perfecto. ¡Eh, no le hago nada! Dice, lee la entrada de damas en el mediodía en el bestiario. ¡Ay, a ver, espérate! Bestiario, damas del mediodía. Ah, el diablo del pozo. Mira, mira. Esta es la de antes. Dice, polvo lunar. Esto. Irden. Ahora sí. Volverá mañana, dice. No se aleja del pozo, dice. No se aleja del pozo, dice. Polvo de alquimistas, pieles... Es que, hermano, puedo saquear todo 24-7. Se supone que... ¿Dónde tengo la antorcha? Ah, no. Mira. Aquí va. Ah, ¿no puedo ponerla? No. Aquí, quizá. No. ¿Dónde la pongo? Qué raro. Esencia elemental. A ver, ¿qué relación tiene la dama del mediodía con la aldea en ruinas? Saqueamos eso, más muñecos, estos. Diario amarillento. A ver. Aquí tenemos estas cosas. No las voy a leer. Un brazalete. Puede ser lo que trae la espirita de la mujer a este lugar. ¿Un brazalete? Un hombre. Estabado con un brazo. Hació en el lugar. Los animales cocinados en su cuerpo. Pogí a su esqueletón limpio. Más de sangre de ahí. Pero no es su sangre. Un brazalete, entonces. Tenemos algo. Aquí hay cofres, lo cual me gusta. Eh, pero hay acá. A ver, también hay cofre. Bueno, pero falta uno. Ah, no, nos faltan dos. Acá hay algo. No, no, no. Las puentes de pílpante en sangre. pequeñas manos. Una mujer. Alguien la disparó. Ella fue malenciada. Habla con su vida. No hay cuerpo en la vista. Pero puede aún encontrar algunas trácas. Al menos las condiciones bienes, las puentes de sangre pueden остarse visibles por décadas. La mano aquí es guapa, las misiones. Otro printo por la WAU. Las estrellas de sangre. Pienso visible. Alguien fue llevado de esta manera. Alguien que todavía está vivo. Es que aquí no veo nada yo. Y no me deja entrar. A ese lado. No me deja. Eh, ahí sí. Lot. Botella de agua, mira. Solamente era eso. Vainamos. No. Puede ser por eso tu brazo cayó. Tengo que saltar ahí. Espero que no pierdas mis pies. Aquí está el brazalete algo. Brazalete ornamentado. Pero sube hijo. Busca la forma de salir de la cueva. A ver... Ok. ¿Y cómo me voy? Hmm, por aquí. Mierda. Voy a salir primero y luego voy a entrar otra vez. Que acá hay algo. Uh, un montón de cosas, eh. Diagrama de virote ancha. Buah, que habían cositas. Y ahora los diagramas artesanos con habilidades adecuadas para que fabriquen los objetos. Nice. Uh... Pero estoy aquí mismo. Y aquí el lugar de pertenecer. No puedo creerlo. 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 Hay que tener la vuelta, por favor, por favor, la vuelta... ¡Vamos nada, Geralt! Ah, puede aguantar bastante, la verdad. Mmm, un combate. Preparar aceite y cosas, ¿no? ¿Y cómo preparo ese? Beber pociones, decía. ¿Dónde es, aquí? A ver. Necesito ver a la dama de mediodía en el bestiario y ver qué pociones me sirven. Se puso a llover, qué guapo, hermano. ¡Haremos el combate en el siguiente episodio!